Un informe especial Bueno, mucha atención y esperamos que así como se le ha dado todo el apoyo a Wilson Berrios que va en esta aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña, que es un avión jet que ya va para Boston a recibir la reconstrucción de su rostro ojalá que esta apertura también se manifieste con otros sectores, con otras personas porque hay que ser solidarios en todo tiempo Cuando queremos, podemos Cuando actuamos de buena fe, lo logramos Qué importante en este momento un avión de la Fuerza Aérea Hondureña que es suyo, que es mío, que es de César, que es de Carolina, que es de todos está siendo utilizado para trasladar a un hondureño que fue afectado, que fue afectado por una bomba cebolla Molotov en una de las navidades catrachas allá en Cholutec que en este momento despega el avión Así es, está despegando rumbo a Boston, Estados Unidos El joven Wilson Berríos, acompañado de su padre, que se llama de la misma manera y de tres personas integrantes de la Fundación Nacional Hondureña para el Niño Quemado con tres, incluyendo el doctor Omar Mejía, de Fundaniquén despegan a Boston, donde se va a realizar una reconstrucción facial luego de haber recibido grandes daños en su rostro producto de la explosión de esta cebolla como popularmente se le conoce pero ya está rumbo a una reconstrucción de su rostro y a mejorar, por supuesto, su calidad de vida luego de haber atravesado una etapa tan difícil y lo importante es que todo tiene el control, el rey de reyes en su momento Carolina se quiso llevar a Wilson y sus padres con lógica se opusieron y algunos médicos porque creían que ese no era el momento indicado él ya va de aquí comiendo, ya va de aquí hablando, reconociendo y ahora va a lo más importante también para su vida la reconstrucción facial, serán muchas las operaciones Así es, don Eduardo, y es que a Wilson Berrios cuando le lanzaron ese explosivo salió dañado su ojo izquierdo, su nariz, parte de su boca y toda su cara pero ojalá, en el nombre de Dios, ojalá todo salga bien y cuando regrese a nuestro país ya regrese un Wilson Berrios como el que vemos en esa fotografía un joven lleno de vida de vitalidad, de energía como lo estamos observando en este momento, imágenes completamente en vivo y en directo cuando se quiere, se puede y cuando nos juntamos, avanzamos y cuando olvidamos, olvidamos y perdonamos, actuamos es importante que este hecho de Wilson Berrios, hijo que su padre ha sido un hombre guerrero su padre, un hombre guerrero, ha estado ahí con él no tuvo temor a hablar no tuvo temor a estar ahí exigiendo, pidiendo y se ha movido todo y ojalá que en cualquier otro caso también la autoridad haga lo suyo responda de la misma manera así es, también tiene derecho así es, todos, toda la población hondureña en este caso, le ha tocado a Wilson Berrios quien está saliendo rumbo ya despegó el avión el hangar presidencial hace unos minutos ha despegado de la fuerza aérea con Wilson Berrios quien lleva muchas esperanzas en todo este proceso y le acompañan la doctora Jennifer Rivas la licenciada Grace Habla y el doctor Omar Mejía de Fundani Ken quienes han estado muy pendientes de su proceso en la fundación bueno, que Dios acompañe a Wilson que caiga en manos prodigiosas para la reconstrucción de su rostro porque ya Dios le dio una nueva oportunidad él ya está prácticamente recuperado puede seguir viviendo puede ir a comer puede respirar pero ocupa la reconstrucción es un joven 18 años es un joven y ocupa varias cirugías no sé si aquí se podrían hacer pero allá en los Estados Unidos casi es un cambio total de su rostro porque los que hicieron esto han de sentir mucha angustia mucha desesperación porque causaron un daño causaron un daño y grande y grande pero Dios es bueno seguirá siendo bueno y que Dios acompañe y que ponga en buenas manos en buenos médicos allá a Wilson Berrigas